Él durante gran parte del proceso de la mediación tuvo una activa participación y hay tal vez un hecho poco conocido por todos nosotros. Este hombre es el Cardenal Raúl Silva Enrique, que cuando le correspondió saludar como Papa a Juan Pablo I, luego del fallecimiento de Pablo VI, se detuvo frente a él más tiempo que el resto de los Cardenales. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué le dijo el Cardenal Silva Enrique al Papa de la Sonrisa? ¿Fue ese el momento preciso del inicio de la mediación? Dejemos que sea el propio Cardenal Silva quien gentilmente ha querido responder a esta histórica pregunta para nuestro programa. Me preocupaba mucho la situación entre Chile y Argentina. Ya al Papa Pablo VI le pedí que interviniera ofreciendo la mediación. El Papa Pablo no quiso hacerlo, no se sentía con fuerzas, el problema era muy grande y Dios me dio excusas y no se ofreció. Muere el Papa Pablo y elegimos a Juan Pablo I. Primero, cuando se hace la elección hay una cantidad muy grande de embajadas y embajadores de todos los países que van a saludar a Santo Padre. De modo que yo no tenía ninguna posibilidad de obtener audiencias sin quedarme unos 15 días en robo. Y yo deseaba proponerle a Santo Padre que ofreciera la mediación entre Chile y Argentina. Como no tuve otra oportunidad, lo hice cuando le prestan los cardenales obediencia a Santo Padre que pasan delante de él, se arrodillan delante de él y le ofrecen su obediencia. Es una ceremonia que dura muy poco. Yo me atreví a usar ese momento para pedirle a Santo Padre que ofreciera su mediación. Le expliqué en pocas palabras la situación entre Chile y Argentina, la gravedad que se libra la guerra, el destrozo enorme y los odios que ella iba a despertar. Y por eso me demoré más de lo conveniente. Muchísimas gracias, Cardenal Silva, por habernos entregado la inquietud que teníamos y que usted hoy día nos aclara y que la vimos en las imágenes. Muchas gracias también a ustedes por haber venido a nuestro programa a contarnos ese momento histórico tan importante que vivió en nuestro país. Y si a través de este programa, una vez más, después de tantas veces que se ha insistido en lo importante y fundamental que ha sido la paz lograda por el Papa, pienso que quizás nosotros, por ser un país joven, con guerras muy antiguas, no sepamos realmente lo que significa una guerra. Una guerra no solamente puede significar 20.000 muertos, son 200.000 personas que sufren, que tienen un hijo, un hermano, un padre, que ha fallecido todavía por algo que no tiene mucha lógica. Muchísimas gracias una vez más por haber venido a nuestro programa. Y es por eso que hay muchas expectativas sobre lo que está diciendo y haciendo entre nosotros el Papa. Pero ¿qué espera el Santo Padre de nosotros? Yo pienso que el nuncio apostólico, Monseñor Ángelo Sodano, nos lo puede aclarar. El sembrador espera que la semilla echada en el surco produzca sus frutos. El Papa, como todos los pastores en la iglesia, lanza esta semilla de la palabra de Dios en los corazones de los chilenos y espera que contribuya al desarrollo de la vida cristiana de este pueblo. No olvidemos que es una visita pastoral de un pastor que quiere despertar la fe que existe en este pueblo como ceniza bajo, como fuego basado bajo la ceniza. Entonces, reavivarla. Entonces, el Papa espera que esta palabra suya produzca frutos de bien y después también para la convivencia nacional, que una más a los ánimos, los reconcilie en un amor profundo entre hermanos y hermanas porque nos repetirá la eterna verdad de Cristo. Somos todos hijos del mismo Padre que está en los cielos. Y yo digo a todos los amigos de Sábito Gigante que cultiven este ideal de la fraternidad universal. Es un ideal profundamente cristiano. Muchas gracias. Muchísimas gracias.